Como ustedes saben, hubo un fuerte sismo, básicamente un terremoto en la provincia del Yauca, en Arequipa, al sur del Perú, un poco entre el borde de Arequipa con Ica. Es un temblor que se registró en la madrugada del viernes 28 de junio, al promediar las 12.36 de la madrugada, de la mañana. Esto es según información del Instituto Geofísico del Perú. Voy a leer un poco la nota y vamos a ver cuáles son las consecuencias actualizadas del sismo. Así titula, en este caso, el diario El Comercio. Sismo de gran magnitud en Arequipa, 11 heridos, 3 carreteras cerradas, casas dañadas y deslizamiento de tierra en la Panamericana Sur. El sismo de 7 grados de magnitud, cuyo epicentro fue a 54 kilómetros al suroeste del distrito costero de Yauca, en la provincia de Carabelí, región de Arequipa, dejó varias casas de adobe afectadas y vehículos menores, mototaxis dañados, según el reporte preliminar del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER. Además, fuentes de El Comercio confirmaron que hay 11 heridos. Aparentemente, hasta este momento, no se han reportado víctimas que lamentar, en este sentido también. Continúa la nota. Tras el hecho, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indicó que se generó una alerta de tsunami por las características del terremoto ocurrido en el litoral peruano. Sin embargo, algunas horas después, descartó la alarma. Además, según la web de la SUTRAN, hay tres carreteras cerradas en la Panamericana Sur. Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que se activaron los protocolos de emergencia y nos encontramos monitoreando constantemente el estado de las carreteras, puertos, aeropuertos y servicios de comunicación en la zona afectada. Y este viene a ser un poco el mapa en donde se pueden ver no solamente el epicentro del sismo, sino también el estado de las carreteras a consecuencia de este terremoto, que básicamente fue eso. American Noticias indicó que los negocios de Yauca y Chala resultaron afectados luego que su mercadería cayera al piso. Los vendedores calculan pérdidas de hasta 1.500 soles cada uno por los productos que quedaron inservibles. Entonces, esto es lo que está reportando en este caso del diario El Comercio. Se han suspendido las clases en el gobierno regional de Arequipa. Y, bueno, la presidenta Dina Beluarte, que en este momento pues estaba en China, ya, bueno, se ha manifestado. Dice que todo el caminete, todo su consejo de ministros en este momento están detrás de la situación, monitoreando, se supone que coordinando. En fin, han habido 18 réplicas de este sismo, según el presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, fueron un total de 18 réplicas más tras el sismo de 7 grados ocurrido la madrugada de hoy, viernes 28 de junio, al promediar las 12.36 de la madrugada, cuyo epicentro fue a 54 kilómetros al suroeste del distrito de Yauca, en la provincia de Carabelí, región de Arequipa. Sin embargo, solo seis fueron percibidas por la población. Dentro de todo, dentro de todo, el lugar en donde se ha producido este sismo, este terremoto, aparentemente no es un lugar muy denso. Por tanto, eso ha evitado o podría haber minimizado el número de potenciales víctimas. Acá hay un reporte que en este caso lo emite Radioprogramas del Perú, en donde habla también del sismo, ¿no? Han habido réplicas. Y aquí hay, por ejemplo, algunos videos. Vamos a escuchar algunos videos que han empezado a circular para ver cómo es que se ha percibido y cómo la gente ha reaccionado. A ver. Vamos a saltarnos la publicidad. Por temas de copyright. Carabelí han estado sintiendo estos sismos. Están bastante atemorizados, no solamente por el sismo, que fue más fuerte, de magnitud 7, pasada la medianoche, sino también las constantes réplicas que se han estado sintiendo durante los últimos minutos, Eduardo. Así es. En la plataforma de televisión tenemos imágenes de algunas cámaras de seguridad del momento del temblor. Lo que se aprecia en estas imágenes es cómo en un local, en una suerte de restaurar, empieza a moverse lo que parece ser un segundo piso. A ver, voy a ajustar un poco la imagen para que se pueda apreciar de mejor forma, porque me parece que no se ve en toda la pantalla. Pero en este video se puede apreciar claramente cómo es que fue percibido por la gente de la zona. Y de hecho van a aparecer a lo largo del día más videos de este tipo. A ver, miren ustedes. Aquí es justo, justo el momento en donde todo se empieza a mover alrededor. ¿No? Aquí está un trabajador en la barra de lo que podría ser un bar. Y todo se empieza a mover y la gente empieza a salir despavorida. Vean cómo se mueven los focos, cómo se caen las cosas, cómo se cae la cerveza. O sea, realmente fue fortísimo, fortísimo el movimiento. A lo largo del día seguramente van a empezar a aparecer más imágenes de este tipo que grafican la fuerza del sismo, en donde felizmente, dentro de todo, pues no ha habido daños que lamentar. Dice la nota, en este caso también de radioprogramas, ¿no? Un fuerte sismo sorprendió la madrugada del viernes a la provincia de Carabelí, en la región Arequipa, lo que generó un gran susto entre la población. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 42 kilómetros y con epicentro a 54 kilómetros al suroeste del distrito costero. Radioprogramas, en este caso, dice que pudo obtener imágenes captadas por cámaras de seguridad que registraron el preciso momento en que se produjo el sismo. En una de ellas se puede observar cómo el fuerte sismo sorprende a unas personas que se encontraban en un restobar y muy asustadas abandonan el establecimiento mientras caen botellas y otros objetos. Acá hay también otra imagen que voy a compartir donde seguramente también vamos a poder ver cómo fue la reacción de las personas ante esta situación. Con el gobierno regional para que puedan darles información también certera a todos los ciudadanos de esta parte del país porque lo que nos dice Ricardo es que tiene una situación en particular porque tiene un familiar con un tipo de discapacidad aquí mira cómo se mueven las camionetas se mueve la camioneta, se mueve la furgoneta bueno, estas son las primeras imágenes que están apareciendo vamos a ver si en Twitter hay algo al respecto del terremoto ocurrido en la madrugada de hoy viernes 28 que pueda mostrarnos cómo o cuáles son los resultados de toda esta situación miren aquí aparece una casa pequeña de quincha aquí hay imágenes de un derrumbe, un deslizamiento en plena carretera la antigua Panamericana Sur de la zona acá hay otro muro que ha caído otra pared que ha caído es una zona obviamente altamente sísmica y que lógicamente se ha mostrado pues afectada por esta situación a ver yo prácticamente en tiempo real estoy viendo qué videos hay o qué imágenes hay sobre esto aquí también hay otro otro video que han podido grabar y se muestra cómo el piso se ha agrietado se ha abierto o sea, toda la tierra se ha abierto en la zona y obviamente pues eso ha dañado también la estructura de las casas en la localidad de Carabellí en Arequipa aquí reportan esta es una imagen de es un tweet un post de hace ocho horas reportan que en Chala el mar se aleja después del sismo de siete grados que remeció la región obviamente la alerta de tsunami ya pasó así que no tendría que haber mayor inconveniente a estas alturas aquí esta es una imagen más bien de Lima sigue moviendo miren qué alucinante pero ya está parando ah no, debe ser terremoto en alguna parte del país lo más probable es que sea en Arequipa y no se equivocó sigue más fuerte Sebas se está moviendo Arequipa confirmado Sebas se está moviendo terremoto en Arequipa lo último de la información son las doce y treinta y nueve de la noche estamos en Lima capital y se está registrando un fuerte movimiento telúrico las alarmas indican que el sismo el epicentro sería pues en Arequipa continúa entonces por más de dos minutos mira se sigue moviendo así es y bueno estas imágenes ya las pudimos observar acá hay otra imagen que también aparece de hace nueve horas momento exacto del temblor en Chala Carabelí Arequipa y ahí se puede apreciar cómo es que se empieza a mover muy bien eso es todo lo que tengo que informar sobre el movimiento telúrico ocurrido a horas de la madrugada a las doce con treinta y ocho minutos de la mañana del viernes veintiséis de junio del dos mil veinticuatro seguramente vamos a tener mayor información al respecto seguramente habrán mayores actualizaciones hasta el momento no se reportan ningún tipo de fallecidos o heridos graves que es lo que se temía ojo que también se ha sentido en Ica en otros lugares de la región Ica también se ha sentido este movimiento telúrico bien chicos los dejo si hay mayor información si hay información adicional pues yo se las estaré haciendo llegar por este medio nos vemos en el siguiente video o o Gracias.